Mi vida antes de la trufa. Póngame un bocadillo, por favor. ¿Cómo lo quiere? Pan, mantequilla, jamón y queso. ¡Marchando a un clásico! El día que conocí la trufa. ¿Ya va, monsieur? ¿Querré un poquito de trufa en su bocadillo? ¿Trufa? ¿Eso qué es? El cuerpo fructífero de un hongo escomiseto subterráneo. ¡Eh! El hongo comestible más caro del mundo. ¿Caro? Bueno, póngame un poquito aquí, pero no le prometo nada. Yo soy un tipo bastante clásico. Negro con azúcar, baby, please. With all your summer night box, summer night toxins. Azúcar del amor. ¿Pero qué es este sabor totalmente nuevo para mis papilas gustativas? Con el nuez picante sin llegar a ser lo suave pimienta y café mantequilla umami. La humildad del bosque de pedro en mi lengua. Oye, esto está muy, muy bueno. ¿Qué haces más tarde? ¿Te vienes a mi casa a remojarte un poco en aceite de oliva? ¡Neché! ¡Me huí! Remoja, remoja bien, que con aceite trufado todo sabe más rico. Si te tiras un pedo, mejor. La mayonesa, ahora con trufa. Queso crema con trufa. Croquetas. ¡Qué rica la croqueta con trufa! Chips de patata con trufa. Deboz con trufa. Pilla con trufa. Risotto con trufa. Pasta con trufa. Chorizo con trufa. Jugo de naranja. ¡Venga, con trufa! ¡Oh, la, la! Creo que te estás pasando. Oh, tranquilo, que probar no cuesta nada. ¡Echa, echa! Un mes después de la trufa. ¡Messie fulano! ¡Messie fulano! ¿Qué pasó? Hace días que no sé de usted. No responde mis mensajes. Me deja en visto. No lo entiendo. Lo siento mucho, trufa, pero esto ya no funciona. ¿Pero qué dice? No soy yo. Eres tú. Eres muy intenso, tío. Solo con olerte ya me dan arcadas. Ahora salgo con wasabi una vez al mes y estoy mejor. Vamos, que llegamos tarde. ¡Nos espera el maqui! Adiós, bro. Que te vaya bien la vida. Cuídate. Pero es que yo... Saca... ¡Tatá, estrufa! ¿Eso qué es? Si te gusta... Si te gusta lo que ves, suscríbete al canal. Y si no te gusta tanto, suscríbete igual.